Hoy no tengo hambre, voy a tirar el bocadillo No, no lo tires, muchísima gente muere de hambre actualmente Si todos cogiéramos el hábito de no tirar comida a la basura Todo el mundo tendría un plato de comida al final del día Vale, tienes razón, me lo guardaré para mañana Actualmente, 821 millones de personas pasan hambre Y más de 150 millones de niños sufren retraso de crecimiento Todo esto por culpa del consumo de los países desenvolupados Lo único que tendríamos que hacer sería reducir al máximo la comida que tiramos a la basura Para conseguir esto, tendríamos que intentar cocinarlo justo para que no sobre Si todos ponemos de nuestra parte, lo podremos conseguir Gracias Gracias ¡Gracias!